Pues buenas tardes, soy Traxium y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a empezar con Imperator Romain. El día de hoy, si todo va bien, va a haber tres vídeos de información. Uno de Imperator, que es este, otro de CK2 y otro de Estelaris. Y probablemente, incluso, puede que haya otro de Imperator si hay finalmente un diario de desarrollo. Que no lo sé, esto no es en sí un diario de desarrollo. Pero bueno, quiero empezar diciéndoos que ya está disponible la banda sonora del Imperator en YouTube, que está completa. Yo ni siquiera, o sea, he estado escuchándola un rato y ni siquiera me había sonado entera. O sea, que es algo bastante curioso y vamos a ir reproduciéndola en estos vídeos, ¿vale? Para que, para ir oyéndola y esas cosas, porque ya os confirmo que en una única partida no se oyen ni la mitad de las canciones que suenan. Y a modo de novedad o a modo de sorpresa, deciros que no está compuesta por primera vez por Andreas Valdetov. Está compuesta por un tal Jonathan Yarpejá, que de hecho lo ha comentado en el vídeo. Dice, hola, me gustaría que me hubiese escrito en la descripción del vídeo, ten un buen día. Y bueno, el creador dice que no sabía quién era el compositor. Y efectivamente, vas a la página web de Jonathan Yarpejá y dice, compositor de game Imperator Rome de 2019 de Paradox Interactive. Así que parece que Andreas Valdetov no es esta vez el compositor. Y supongo que estará ya trabajando en la banda sonora de ese Victoria 3, que todos sabemos que van a anunciar en octubre. Y tío, no sé si está pasando un... Uy, perdón. No sé si está pasando un avión por encima de mi casa, pero me cago en la puta, tío. En fin. Ah, por cierto, me ha hecho gracia mucho también este post en Reddit, que lo quería mencionar en el vídeo. Perdón, este post en Reddit, que lo que ya mencioné en el vídeo, que dice que este Imperator Rome es lo que un jugador de Rome Total War siempre hubiera querido jugar, ¿no? Que han arruinado al Rome Total War para ellos, porque ahora pudiendo jugar a este Imperator, pues la verdad que está superado. Tío, me está pasando algo en los ojos, me cago en la puta alergia de los huevos. En fin, vamos a hablar del objetivo del vídeo, que es hablar de cómo funciona el desarrollo de Paradox, que básicamente, como todo el mundo, ya sabéis, la gran queja que ha habido con Imperator Rome es que muchas características se podrían haber implementado a futuros. Y lo que viene a decir Johan en este post es que la gran idea detrás de los juegos de Paradox es que durante la alfa, que es un test interno del juego, se incluyen la gran cantidad de las características. Y allí se paran de incluir características y a partir de ahí la beta es incluir localizaciones, es incluir el sonido, es incluir interfaces, etc. Y el resto, hasta el lanzamiento del juego, se dedican simplemente a pulir el juego, ¿vale? Es decir, que Imperator Rome, dos meses antes de su lanzamiento, ya estaba cerrado para el lanzamiento, ¿vale? De hecho, dicen que cuando empezaron con los Depth Class, esas partidas multijugador de los desarrolladores, ya no se han visto nuevas características en el juego desde entonces. Y que en ese sentido, en el momento, hace dos meses antes del lanzamiento de Imperator Rome, ya dejaron de incluir nuevo contenido, se dedicaron simplemente a corregir bugs, a mejorar la build, a meter traducción, interfaz, sonido, etc. Y que en ese momento, hace dos meses, ya empezaron a trabajar en el parche 1.1 Pompei, del que hablamos en el vídeo de hace unos días. Y que es en el que están trabajando ahora mismo, ¿vale? Que dicen que, básicamente, las características que se anunciaron en Pompei ya están hechas. Y que solo hace falta que se meta la interfaz, que se meta, pues, que la inteligencia artificial se adapte a las nuevas mecánicas, etc., ¿no? Y que en ese sentido, el parche se lanza en junio, pero el parche ya está hecho, ¿vale? Solo le faltan, pues, esas grandes capas de pulido que estamos mencionando. Y que dicen que Paradox actúa así con todos sus juegos, y que, básicamente, Demetrius va a llegar la semana que viene. Así que cuando se lance la 1.0.1, espero, por fin, volver a intentar jugar en streaming, a ver si podemos jugar, etc. Y me vais a perdonar, creo que lo importante de este vídeo ya está dicho. Intentaría explicar algunas cosas con más extensión, pero me está empezando a afectar esto del polvo, no sé, cojones. Y no me encuentro muy bien ahora mismo, así que voy a cortar por aquí el vídeo. Y espero ver con más calma los siguientes. De todos modos, como digo, lo importante de este está ya visto y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.